la leyenda de la espada de Excalibur de San Galgano todos conocemos la leyenda del rey Arturo y la espada en la piedra y generalmente la situamos en el medievo en la zona de Inglaterra pero como veremos ahora quizás el verdadero origen de esta leyenda o mito se encuentre un tanto lejos de las tierras inglesas en plena toscana italiana la historia de San Galgano es extraña nació en Chiusdino en 1148 y cuenta la leyenda que por gracia del arcángel San Miguel una vez siendo sus padres de San Galgano Guido y Dionisio Galgano Guidotti tuvo una vida despreocupada algunas fuentes dicen que hasta un tanto libertina hasta más de los 20 años cuando se le apareció dos veces en sueños el arcángel San Miguel de esta manera San Galgano inicia la conversión del joven que empieza a predicar por Siena y sus alrededores hasta su retiro a la cabaña que se convertirá en su ermita en el monte Siepi al día siguiente de que inició esto Galgano anunció que se iba a ser ermitaño y se fue a vivir a una cueva sus amigos y parientes lo ridiculizaban y Dionisia su madre le pidió que vistiera nuevamente las ricas ropas de noble y que fuera a despedirse de su prometida Galgano emprendió el camino para cumplir el deseo de su madre pero su caballo se encabritó lanzándolo por la tierra al tiempo que oía una voz celestial instándolo nuevamente a dejar su regalada vida posteriormente tiene un encuentro con el tercero que lo bendice y lo anima a construir una abadía cerca de la ermita regresa a la ermita y entre la desesperación de su madre y de su prometida polisena y el sarcasmo de los demás caballeros realiza su único milagro conocido he allí ojo el único milagro conocido de San Galgano clava profundamente su espada en la piedra en 1180 formando una cruz con la empuñadura ese fue su único milagro y por eso se le reconoce como San Galgano lo que es un milagro absurdo porque quién va cómo va a quedarse una espada clavada en una piedra San Galgano muere a los 36 años el 3 de diciembre de 1181 el año del nacimiento de San Francisco según la leyenda en su entierro estuvieron presentes los obispos de Volterra de masa marítima y de Siena y los abades citercienses de Fosanova después de su muerte la de San Galgano se erigió ahí una capilla que todavía subsiste 40 años después de la construcción de la capilla de la capilla los citercienses construyeron al pie del monte Siepi una abadía que lleva el nombre de Galgano y que fue muy próspera en su época como consecuencia porque la reliquia era la espada en la piedra entonces todo mundo iba a donar y a dar donativos fue un gran negocio San Galgano se hizo tan popular que citercienses y agustinos lo reivindicaron cada uno por su lado como uno de los suyos fue canonizado en 1185 por ese único milagro la espada en la piedra por culpa o mérito de la estupidez humana en la actualidad la espada en la piedra está protegida por una vitrina antibándalos y a prueba de gente que pretenda alguna otra cosa así un hombre rompió la espada en 1992 por intentar extraerla la empuñadora fue soldada de nuevo a la hoja y se protegió con una vitrina de plexiglas existe puedes visitar esa espada en la piedra ahora lo más lógico es que se perforó la piedra y se fraguó con una mezcla al rojo vivo y se fraguó sobre la piedra y ahí esa es la leyenda absurda porque no es una espada forjada es una espada tosca forjada ahí in situ en el lugar no es una espada como la que usaban los caballeros de aquellos tiempos con decorada con piedras tallada bien labrada es una espada tosca y burda fraguada in situ sin embargo debido a este supuesto milagro se canonizó san galgano y de ahí viene la leyenda de la espada en la piedra hasta aquí es la explicación de la espada en la piedra de san galgano pero recordemos que también está la llamada excalibur que es el nombre más aceptado de la espada legendaria del rey arturo a la que se le han atribuido diferentes propiedades extraordinarias a lo largo de las numerosas versiones del mito y las historias que se han sucedido a lo largo de los años y al paso del tiempo la leyenda cambia de el boca a boca y de siglos y siglos que pasan en su origen la fuente más antigua nos dice que la espada empuñada por el primer rey de los britanos que está en el libro historia de los reyes de britania escrito por jeffrey momot ese libro se escribió ya hace muchísimo tiempo fue en 1130 pero ahí no se menciona que se liberase de la piedra que existía una espada que fue liberada de la piedra y que alguien fue rey eso no decía en ese libro el primero que la menciona la historia de los reyes de britania el primer libro donde se hace mención algunos años antes sin embargo los monjes de cluny habían divulgado la leyenda del caballero de san galgano que es la que les relaté en un inicio probablemente ese caballero fuese llamado wawin o galván que contiene elementos coincidentes como la espada insertada en la piedra que aparece por vez primera en la materia artúrica en los que admiran al rey arturo y que le conceden grandiosidades aún así en relación a arturo y a merlín escrito por robert de borón que ese es otro sin embargo te diré que el origen es más antiguo de lo que se piensa de una espada en una piedra puede haber sido incluso en la época de los romanos con el emperador serbio en su famoso comentario también se comenta a la eneida de virgilio y también se hace un recordatorio a hércules que también es como revolver todo lo que creían los antiguos los griegos los romanos y los primeros pobladores de britania pero no es así simplemente son leyendas comunes que perviven en el tiempo así como existió en todas las culturas de todo el mundo la creencia de que hubo un diluvio porque todas la comparten independientemente de la religión todas las culturas en el mundo nos hablan de un diluvio de que hubo una gran inundación en este caso diferentes culturas comparten lo mismo griegos romanos y britanos comparten la idea de una espada en una piedra dice que servía en el caso de hércules se decía que era para probarse a sí mismo y que por eso el mismo hércules clavó una barra de hierro en el suelo y ningún otro habitante logró sacarla sino el mismo hércules lo cual les probó a todos que él era el más fuerte y se dice que dicho de dicho agujero después de que retiró esa barra de hierro hércules brotó una gran masa de agua que luego formó el hoy conocido como el lago de vico en los montes decimos de viterbo algunos otros autores como christopher hilbert o warren uno en 2004 y otro en el año 2000 no dudan en atribuirle a este individuo a hércules la paternidad de la invención del nombre de la espada bueno le quitan la invención a hércules y se la conceden a gifri ambos autores indican la importancia de dichas armas en la edad en la baja edad media porque después ya se desarrollan otro tipo de arma de armamento en un inicio en la baja edad media los caballeros eran tremendamente importantes porque eran los que mantenían a su señor bajo el dominio de determinada demarcación territorial por eso en esa baja edad media cada gran héroe portaba una espada como en el caso de roldán o de algunos tantos otros caballeros famosos incluso algunos mencionados en el famoso libro don quijote de la mancha escrito por cervantes los caballeros eran enigmáticos despertaban el interés de todas y cada una de las personas porque eran lo más relevante que había en la baja edad media era la manera de establecer un control y un dominio territorial por parte de los señores feudales así que el caballero era parte trascendental de la sociedad de aquellos tiempos aunque existen varios estudios respecto al origen de excalibur o de la leyenda de la espada en la piedra te diré que así como hay diversas historias de un arturo o de otro arturo porque no coinciden todas en lo mismo cada una le da un sentido diferente aunque hablen de la misma persona incluso tal es el caso de un libro llamado la última legión que fue escrito por valerio máximo manfredi donde se relata que el último emperador romano el último de occidente rómulo augusto un niño de 13 años en compañía de un grupo de hombres y de una mujer que se encuentran por causas del destino escapan de italia perseguidos por un fiero general bárbaro llamado gulfila estando encerrados en la cárcel de capri rómulo junto a su tutor ambrosino que resulta ser un druida celta llamado mairdin emeris encuentran la espada la espada en la piedra con la que se dice que julio césar conquistó la isla de britania por lo tanto ambrosio fiel a una vieja leyenda celta lleva al niño junto a un grupo de hombres a britania a donde prometió volver con un ejército para proteger al país de las invasiones provenientes del norte o de los vikingos en palabras de manfred fue el prestigioso celtista benzelas cruta de la sorbona que era buen amigo de ellos el que le ofreció la clave de una interpretación latina del nombre excalibur y así se ha podido hacer proceder la espada del mundo mediterráneo en este caso se dice que provenía de españa perdón de italia y que incluso había servido a julio césar cuando conquistó britania y de esa manera se cumplía la leyenda y regresaban a la britania del rey arturo pero acudía a esa britania el último emperador romano rómulo augusto que en ese entonces era un niño de 13 años por lo tanto hay diferentes leyendas y explicaciones a la espada en la piedra a ti cuál te gusta cuál consideras que es la más adecuada y cuál es la que sea hecho de una manera literaria y de una cronología o de un desenlace más interesante y digno de leer de observar o de ser llevado al cine y cuál película te gustó más sin lugar a dudas esa leyenda es enigmática y está muy en la mente de los británicos excalibur la espada en la piedra o la leyenda de san galgano cuál te gusta más cuál a cuál le concedes mayor crédito de todas la elección es tuya opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto